Una ideología aberrante, mente perturbada y arrogante Seres humanos calcinaste en el sendero que creaste Tumbas infernales Descarga letal Vidas consumadas Fosa común Tortura infinita Abominación Sin misericordia Sendero mortal Cuerpo destrozado dejaste Litros de sangre derramaste Tu propia alma condenaste En el sendero que creaste Sendero final Sendero mortal Sendero final Sendero mortal Sendero mortal Cuerpo destrozado dejaste Cuerpo destrozado dejaste Litros de sangre derramaste Tu propia alma condenaste En el sendero que creaste Esto es el sendero que creaste Que creaste El sendero que creaste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.